Por lo tanto, los datos significan cosas repetitivas. Nada nuevo puede suceder en los datos. La conciencia significa que es una inteligencia sin memoria. ¿Qué hago aquí en este universo? Son grandes preguntas. Además, estoy muy contento de haber hecho mi trabajo a través de esa pregunta terriblemente difícil sobre qué es la conciencia. También he traducido ese conocimiento a nuestras actividades clínicas como neurólogo y en particular para tratar de cuidar mejor de los cerebros dañados. En realidad, cuando más aprendo sobre el cerebro y la mente, creo que más me fascina y lo miro maravillado. Es increíble lo mucho que en realidad ignoramos sobre la mente y el cerebro. Bueno, en las ciencias yógicas no concedemos el tipo de importancia que la fisiología moderna concede al cerebro. Vemos al cerebro como el cuerpo. Es solo el cuerpo. Es un aspecto más del cuerpo. Pero la mente o a lo que nos referimos como mente en la lengua inglesa no es específico. Es demasiado general. Normalmente identificamos cuatro partes en lo que ahora nos referimos como mente. En el momento en que usas el idioma inglés, estamos hablando, cuando se trata de algo interno, estamos hablando genéricamente, no en específico. Entonces, si quieres especificidades, nosotros identificamos algo llamado como budi, que es el intelecto. Siento que en gran parte las sociedades modernas están considerando el intelecto como mente. Esencialmente, quiero añadir que no estoy siendo prejuicioso, simplemente estoy hablando en términos de evolución de estas cosas. La cultura europea ha reconocido al intelecto como mente. En las ciencias yógicas, vemos al intelecto solo como un instrumento de supervivencia que funciona sobre la base de los datos limitados que hemos reunido a través de nuestras percepciones sensoriales. El intelecto es algo bastante inútil si no se tienen datos. Si no hay datos, el intelecto no puede funcionar. Por lo tanto, el intelecto es muy parecido a lo que hoy en día sucede en los teléfonos. Tienes un intelecto propio. Lo tienen. Tienen datos y pueden usarlos. Si aún no los tienen, veo, Steven, que estás negando con la cabeza. Creo que estás usando un mal teléfono. Todavía estás con Nokia, creo. Creo que incluso el mejor iPhone sigue siendo bastante estúpido, ¿no? No tiene experiencia subjetiva. Como hemos estado hablando de inteligencia artificial, aprendizaje automático y... Sí, sí. Pero estoy hablando del intelecto. Intelecto significa que tiene datos, usando esos datos, a la permutaciones y combinaciones. Es lo que el teléfono está empezando a hacer, quizá no al mismo nivel que un intelecto humano, pero está empezando a hacer esa actividad. Incluso entre los seres humanos, no todos somos capaces de procesar la misma cantidad de datos con la misma complejidad y sofisticación. Así que... Puedes tener el cerebro de un monje, pero también necesitas tener el cerebro de un político. Es cuando sabrías de lo que estoy hablando. Está clasificado. No, no. Estamos en días inteligentes. No es como los viejos tiempos, ¿vale? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que este proceso intelectual se identifica generalmente con la mente. No es así como lo vemos. Percibimos al intelecto como buddhi, que funciona esencialmente a partir de los datos limitados que ha reunido. En gran parte, datos conscientes. A veces accede a datos que no son muy inconscientes, pero en gran medida solo funciona a partir de datos conscientes. Verás, si alguien está teniendo pequeños problemas para recordar algo, de repente el intelecto se vuelve impotente durante un periodo de tiempo. No puedo recordar esto, significa que no hay nada que pueda hacer al respecto. Aunque inconscientemente ese recuerdo todavía está ahí, solo porque no eres capaz de recuperarlo, el intelecto se siente impotente por un periodo de tiempo. Entonces, esto es llamado buddhi, la siguiente dimensión de la inteligencia. Estoy usando la palabra inteligencia en lugar de mente para que haya una distinción en el lenguaje. La siguiente dimensión de la inteligencia se denomina ajankara. Esto significa, hay muchas maneras de verlo, la gente suele decir que es el ego, pero esencialmente es la identidad. Porque la forma con la que te identificas es la forma con la que funcionará tu intelecto. Ahora, si dices, pertenezco a esta nación, tu intelecto funcionará solo para proteger esta identidad. Si dices, pertenezco a esta religión, raza, casta, credo, género, o lo que sea, es en consecuencia cómo funcionará tu intelecto, porque el intelecto está siendo esencialmente guiado, es un proceso de supervivencia. Si te identificas con algo, el intelecto constantemente girará alrededor de eso tratando de proteger esa identidad. Por todo esto, en el sistema yogico, consideramos el ajankara o la identidad que asumes mucho más importante que la naturaleza del intelecto mismo, porque el intelecto es un esclavo de la identidad que has adquirido. Una vez que adquieres una determinada identidad, el intelecto funcionará de manera específica solo hacia eso, y lo que es correcto para ti o lo que es incorrecto para ti, todo dependerá de con qué te identifiques. Por otro lado, la tercera dimensión de la inteligencia se llama manás, donde hay ocho dimensiones de la memoria, empezando por la memoria elemental, la memoria atómica, la memoria evolutiva, la memoria genética, la kármica, la memoria articulada, la memoria inarticulada, la consciente, la memoria inconsciente, así con ocho dimensiones de la memoria. Ahora, ¿cómo se accede a este enorme si lo de memoria? Ahora mismo, tenemos una forma humana simplemente gracias a la memoria evolutiva que está incrustada en nosotros. Si no hay memoria y comes, podrías cambiar la forma humana para otra cosa. Sencillamente, la memoria está tan fuertemente inculcada en cada célula de nuestro cuerpo que es por lo que no importa lo que comamos, incluso si comemos comida de perro. Pero ahora mismo, en el confinamiento sería posible, incluso si por casualidad comemos comida de perro, no nos convertiremos en perros. Seguiremos siendo humanos simplemente por la memoria evolutiva fuertemente incrustada en nuestro sistema. Del mismo modo, la genética. No importa si comes comida india, no te volverás como yo. Yo podría comer europea, pero no me volverá como tú, porque hay una memoria genética que está claramente establecida. Al igual que esta, existe la memoria kármica y otros aspectos de la memoria, pero la forma en la que accedes es a esa gran cantidad de memoria. Depende simplemente de con qué te identifiques, de qué manera te identificas, cuán fuerte es tu identidad, en consecuencia accedes a esta memoria. Aunque estos datos estén ahí, se procesan en función de tu identidad. Si tu identidad es muy nacionalista, los datos funcionarán de esta manera. Estás dispuesto a vivir y a morir por esa identidad. Hoy en día, la gente en Europa incluso se identifica con su club de fútbol están dispuestos a vivir y morir por ello. Podría parecer ridículo para otra persona, pero el club de fútbol es más que una nación para ellos. Es más que una religión, es más que una raza o cualquier otra cosa por la que la gente esté dispuesta a vivir y morir. Esencialmente, si se establece la identidad conscientemente, entonces hay una posibilidad mayor. Por esto, en yoga, siempre estamos tratando de establecer una identidad cósmica. Porque si estableces una identidad limitada, tu habilidad para acceder a esa vasta cantidad de memoria que está ahí en cada célula de nuestro cuerpo aumenta enormemente y es así como un ser humano, de repente, parece estar muy por encima del funcionamiento de todos los demás. Ese ser humano funciona muy por encima porque su capacidad para acceder a esa enorme cantidad de memoria que está grabada en todo el proceso evolutivo de este planeta, en el desarrollo mismo de la vida de este planeta, está viviendo dentro de nosotros. Que se puede acceder a ella o no es la única cuestión. Por lo tanto, es una muy limitada, al menos no podemos ver los límites. En esa medida se adquiere la identidad. Adquieres la identidad con el mundo, con el universo, con el cosmos o con lo que sea que consideres que es lo más grande allá afuera. La siguiente dimensión de la inteligencia se llama chita. Chita significa que es una inteligencia que no está manchada por la memoria. No hay memoria en absoluto. Es solo inteligencia pura. Esta es la base de la creación. Si hoy comemos una fruta, se convertirá en un ser humano dentro de nosotros en unas pocas horas. Simplemente porque la inteligencia fundamental de la creación misma está funcionando dentro de nosotros y está libre de toda memoria. No hay memoria en ella. Sin memoria significa que no tiene límites. La memoria es un límite que hemos establecido. Ahora, esto está en mi memoria significa que es mi límite. Esto no está en mi memoria significa que no está en mi límite. Por lo tanto, una dimensión de la inteligencia que está libre de memoria significa que es una posibilidad ilimitada. En las ciencias yógicas, la expresión maliciosa de esto es que si accedes a tu chita o a esa dimensión de la inteligencia que está libre de memoria, decimos que Dios se convertirá en tu esclavo. Sí, gracias por eso. Te estás refiriendo a las ciencias yógicas. Entonces, porque en la ciencia siempre queremos verificar y en realidad encontrar maneras de demostrar que estamos equivocados. ya sabes que soy un científico duro y trato de confrontar todo lo que pienso. No, no, nariz dura. La nariz dura no es una buena cosa durante el tiempo de COVID. No es nada bueno tener una nariz dura. Pero está, ya sabes, esta forma de ver la naturaleza, hacer observaciones objetivas para poder verificar y así llegar a estas teorías de la mente que tienen un valor explicativo, incluso un valor predictivo. Realmente estoy un poco sorprendido de lo que llames de esa manera ciencia, ya que he extraído que es algo que has experimentado de alguna manera. Para mí como científico, el próximo gran reto sería reconectar de alguna manera con alguna forma de espiritualidad. Entonces, ¿cómo podríamos saber qué es lo que has explicado es correcto o si podría estar equivocado? Por otro lado, ¿podríamos encontrar maneras de probarlo? Podemos. Ahora mismo, es cierto que los seres humanos, en el momento en que se identifican con algo, lo es todo para ellos, ¿no? Ya sea nación, religión, raza. Te sigo, estás hablando de la identidad como ego. Ellos simplemente adquirieron una identidad. No, 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 no me refiero al ego, solo la identidad. Yo soy indio significa que estoy dispuesto a vivir y morir por este país, así es como es. Y eso es lo que se espera también si eres parte de una nación. Realmente, la identidad determina cómo una persona piensa, siente, todo, con un solo pedazo de tela. Que ondea así, la gente derrama lágrimas. Es una bandera, ya sabes, una bandera nacional hace esto. La gente se para allí y hombres adultos derraman lágrimas. ¿Qué hay en la tela? No, no hay nada. Es solo la identidad que has asumido que te hace sentir así. Así que toda la experiencia humana está determinada por una identidad que uno adquiere. Cuando uno duerme, no hay identidad. Cuando sueña, hay identidad. Pero en el sueño no hay identidad. En la muerte no hay identidad. Siempre se puede hablar de la anestesia y no hay identidad. No soy la persona indicada para hablar de eso. Pero lo que estoy diciendo es que en la experiencia consciente de la vida, la identidad de uno está determinándolo todo. Bueno, ¿aparece en tu sangre? ¿aparece en tu análisis químico? No lo sé. Eso lo tenéis que decir vosotros. Pero es un hecho que la forma de pensar, de sentir, de trabajar y de cómo vive la gente está determinada por su identidad. Entonces, ¿es suficiente científico cuando todo el mundo lo está demostrando? Lo que está más allá de la memoria es el manás. Estamos mezclando muchas cosas. Steven, ¿recuerdas cómo era tu tatara, tatara, tatara abuelo hace diez generaciones? ¿Lo recuerdas? De alguna manera, sí, lo recuerdo. Tengo su nariz en mi cara. Sí, sí, has estado escuchando. No te acuerdas. Absolutamente. Y así lo entendemos un poco más en términos de la genética. Como bien has dicho, todo se reduce de alguna manera al lenguaje que utilizamos porque puede llegar a ser muy confuso. si volvemos a la comparación que has hecho entre mi cerebro, mi iPhone y la forma en que se ocupan los datos. Creo que hay algo fundamentalmente diferente en cómo no, no, no. Tenemos una cuestión de falta de complejidad y sofisticación cuando se trata del iPhone. No es tan sofisticado y complejo como tu intelecto. No he utilizado la palabra cerebro. Me refiero a tu intelecto. La diferencia entre el iPhone, el procesamiento de datos y nosotros está en los sentimientos, ¿verdad? Mi iPhone no tiene... No, 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 no. Eso no es lo que he dicho. He dicho entre tu intelecto, ves, este es el problema. Ahora mismo, el idioma inglés está usando la palabra mente en un término muy general. Si somos muy específicos, en esta mente hay intelecto, hay identidad, hay un enorme volumen de memoria y hay una dimensión llamada chita. Ahora mismo no quiero llamar la conciencia porque la palabra conciencia necesita algo de limpieza. Ha absorbido todo tipo de cosas del léxico médico. Así que dejaremos eso de lado. Estas tres juntas o estas cuatro juntas lo estás denominando mente, pero si nos fijamos en el proceso intelectual exclusivamente, esto y tu iPhone no son fundamentalmente diferentes, pero distan mucho en términos de sofisticación y complejidad. Muy, muy diferentes. En su conjunto son un mundo totalmente diferente. Bien, estoy muy entusiasmado con el cerebro. Es mi órgano favorito. ¿Ese que tienes en la mesa o el tuyo? O el no, el de la mesa. Ese parece tener más materia gris. Por eso te he preguntado. Eso tal vez sea cierto porque este es el cerebro de un meditador experimentado y yo soy solo un aficionado. Pero es cierto que los cerebros son importantes, por supuesto, y aunque haya otros órganos que me gustan, sin este es menos divertido. Por otro lado, cuando hablamos de trasplante de órganos, por cierto, ¿eres donante de órganos? Te dije que regalé mi cerebro hace mucho tiempo. También regalé mi corazón. No, pero en serio, es porque tienes muchos seguidores. Así que, ya sabes, redefinimos la muerte y ahora entendemos a la materia gris de la muerte cerebral. Hay ciertas vidas que se pueden salvar gracias a la donación de órganos. Entonces, ¿estás de acuerdo en dar tus órganos después de la muerte? En este momento no estoy planeando morir tan pronto, así que ya veremos cuando suceda. Por el momento, y aunque muera, al menos he estado utilizando mi cerebro por completo. Como ya te he comentado, estoy teniendo problemas para comprender la conciencia y nuevamente no debemos ser demasiado arrogantes, pero para mí es uno de los grandes misterios que la ciencia debe resolver, ¿verdad? con este método científico objetivo. Algunos incluso dirán que es imposible y que nunca seremos capaces con nuestra mente limitada de entender la mente, pero soy genuinamente optimista. Es cierto que, como dijiste, como dijiste repetidamente, tal vez deberíamos enfatizar más la experiencia, ¿no? y es por eso por lo que estoy escuchando a los atletas de la mente y ciertas tradiciones como tu tradición o el budismo. Creo que en primer lugar hemos considerado la mente como un tabú. Era simplemente imposible cuando comencé en los años 90, incluso encontrar dinero para estudiar la conciencia. Eso finalmente está cayendo, pero aún así, ahora tal vez estamos demasiado emocionados porque tenemos estas máquinas de resonancia magnética funcional con las que podemos imprimir cerebros en 3D y ver cómo se iluminan las partes del cerebro y así sucesivamente, pero tal vez ignoramos demasiado la fenomenología. Entonces, cuando tengo estos monjes budistas en mi máquina y hablan sobre estos diferentes niveles de conciencia, tú acabas de mencionar algo como la conciencia pura o la inteligencia, para mí es muy, muy difícil porque nunca tuve esa experiencia, ¿cierto? Creo que debería... No, 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 lo que estás diciendo es que es difícil para mí porque no está en mi memoria. Eso es exactamente lo que yo decía. Si algo no está en tu memoria, tu intelecto resulta impotente sobre ese aspecto de la vida. Entonces, ¿cómo llegará a tu memoria a menos que haya llegado a tu experiencia? Sabes lo que es rojo, azul, amarillo, porque ha entrado en tu experiencia. Por eso está en tu memoria. De lo contrario, no estaría en tu memoria. Si ves cierto tipo de comida, cierto tipo de bebida, cierto tipo de situación, sabes lo que es solo porque está en tu memoria. De lo contrario, no lo sabrías. Por lo tanto, en este momento, algo que aún no está en tu memoria, estás tratando de resolverlo con tu intelecto. Eso nunca va a suceder. No es que nunca vayas a ser capaz de darte cuenta de esto. Ese no es el punto. Nunca podrás descifrarlo con el tipo de instrumentos que estás utilizando en este momento. El primer instrumento que estás utilizando es el intelecto. Y todos los demás instrumentos, cualquier material científico con tu laboratorio, todos son productos del intelecto. Todos funcionan solo a partir de datos. Por lo tanto, los datos significan cosas repetitivas. Nada nuevo puede suceder en los datos. La conciencia significa que es una inteligencia sin memoria, una inteligencia más allá de la memoria. Desafortunadamente, debido al tipo de educación moderna que tenemos, estamos haciendo que la gente entienda que la memoria es inteligencia. ¿Sabes? Si lees un libro de texto, lo guardas en tus entrañas, vas a la sala de exámenes y lo vomitas en el papel, serás de primera fila. ¿De acuerdo? Simplemente porque tienes memoria. Entonces, la memoria está siendo mal interpretada como inteligencia. Pero la inteligencia no necesita memoria. La inteligencia funciona por sí sola. La inteligencia puede generar memoria. La inteligencia puede almacenar memoria. Pero la base de la memoria no es la inteligencia. La inteligencia es la base de la memoria. La memoria no es la base de la inteligencia. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que podríamos tratar de obtener lo mejor de ambos mundos? ¿Dónde están esos dos mundos? Yo solo estoy viviendo en uno. ¿Cuál es el otro? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Me estás hablando desde Marte o algo así? Te estoy hablando desde mi laboratorio con mis máquinas y el enfoque racional. Pero vinculándolo con la fenomenología con, como lo has dicho, la memoria y la experiencia. Y, en efecto, tal vez lo hayamos estado ignorando demasiado. ¿Verdad? ¿Verás, Steven, en tu laboratorio hay algún instrumento que sea más fino que el mecanismo humano que eres? No. Entonces, ¿por qué estás usando instrumentos toscos en lugar de usar el mejor instrumento que tienes? Estoy tratando de combinarlos. ¿Por qué? Porque, entonces, lo que estás diciendo es, no, 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 no hay nada, no hay un porqué. La única razón es porque todos hemos pasado por un sistema educativo que no confía en el mejor instrumento del planeta. ¡Gracias por ver el planeta!